La verdad es que no me interesa Fortnite, pero decidí darle una oportunidad. Así que, esta nueva sección se llama El Chavorruco Juega Fortnite ¿Un Chavorruco Juega Fortnite? ¿Algo así? No sé, algo así, lo que sé. No tengo ni una jodita idea de cómo jugar esto. En serio, nada. ¿Por qué no puedo? Se unió conmigo Ausie, un buen amigo gamer, que igual no tiene ni idea de qué trata todo esto. Tenía la idea de que esto se trataba de buscar gente y disparar. Y esa es la idea, pero también hay que evitar que alguien más te dispare. Cuando diga que gané, es que en realidad no gané. ¿Ven qué les digo? No, ya no. Trato de huir, trato de huir, trato de huir, porque no te va a matar, me va a matar más rápido. Corre, 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 corre. Enéjate. Primer juego. Primer juego. Estaba novato. O sigo estando. No tenía ni idea de qué demonios hacer. Así que, pues, disparada. ¿Va lo tonto? ¿A poco había un escudo? ¿En serio? Sí, estoy bien, pinche novato. ¿Dónde eres tú? Tienes una manera de bajar rápido. Ah, por aquí en la orilla del puente. Anda ahí enfrente. Ese tipo ya me había visto y yo ahí pendejeando. Ah, ah. ¿Disparaste o te dispararon? Ah, me mataron. Me saca arriba. Shit. Ah. Solo a mí se me ocurre correr por campo abierto, tratando de buscar o de llegar al punto en donde no pueda morir. Yo también. Me di cuenta de algo extraño, pero pues... Ya lo vi. Aquí, en la casa. Ah, maldita sea, francotirador. Ah. Cuidado, en la casa está. Pero, ¿cómo se encuentran algo más? Ya. Aquí se ve fútbol. Vamos a jugar fútbol. ¿Se podrá jugar fútbol? ¡Ah, sí se puede jugar fútbol! ¡Puedes golpearlo! Yo noté un gol hace rato. ¡Eh! Ya no está la pelotalla. No, perro, no. Ah. Creo que nos divertimos más aquí que allá. Creo que sí. Y estamos en el centro, ¿eh? Sí, todavía. ¡Uy! Un disparo. ¿Qué fue eso? ¡Uy! Y aquí prácticamente es la cúspide de la estupidez, de manera literal. Un consejo, si van a jugar Fortnite, aprendan las mecánicas del juego. Yo estoy bajando. Bien lentamente, pero voy bajando. Creo que estás en... Te voy a ir del otro lado. ¡Oh, me caí! Me morí. ¿Te morís? ¡Ja, ja, ja! No morí. De puro milagro. Pero bueno, al menos ya demostré que... Soy un maldito chaburruco en estas madres. No, no me llama la atención este juego. ¿Y ustedes juegan Fortnite? A ver si armamos alguna partida. Algún día de estos. ¿No? 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 ¿No?